¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo top 5 de Geeknight Games Y en esta ocasión vamos a discutir nuestros juegos que más amamos odiar Así es Entonces, ¿qué es lo que entiendes por esto de que amas odiar un juego? Bueno, me daban dos impresiones, ¿no? La primera era que eran juegos donde tú simplemente te gustaba despreciarlos, ¿no? A lo mejor porque estaban de moda y no eran tan buenos o algo así Pero también estaba la parte donde hay juegos que, ok, dices, sí tienen cosas rescatables, sí son buenos Pero la neta hay cosas que te pueden frustrar, ¿no? Que de plano no te gustan para nada Y eso fue lo que yo hice en mi top 5 Son juegos que sí me gustan Pero que puede haber ciertas situaciones en donde sí te frustras y te hace odiar al juego, ¿no? Sí, así es, o sea, esto va a ser como mi confesión O sea, sí, estos son buenos juegos, pero tal vez no me gusten del todo por esto Entonces, ¿cómo los acomodaste? Yo los acomodé del que me frustra menos al que me puede frustrar más al grado que digo No sabes que ya no voy a jugar esto Ok, entonces coincidimos perfectamente Mi top 5 es un deck builder que aparte tiene lanzamientos de dados y demás Es Machikoro Machikoro es, en teoría es un juego muy divertido porque estás tirando dados Y inclusive en el turno de los oponentes estás produciendo recursos Y vas ampliando tu ciudad, ¿no? Pero se puede dar la espiral de la muerte donde alguien hace un combo que ya nadie lo va a alcanzar Y si le metes la expansión que intentó arreglar ese problema Hace el juego todavía más largo Y esa parte donde estás produciendo en cada turno, la verdad, no siempre se da Hay veces que nada más estás viendo cómo todo mundo está tirando Llega tu turno y tampoco haces nada Y así unas vueltas Entonces, en esa situación, sí, la verdad, puede ser un poquito frustrante Inclusive aburrido Sí, tienes razón O sea, es un juego sencillo Como dices, pues tirar dados siempre es divertido Pero, pues sí, definitivamente puede llegar a ser frustrante O sea, no está del todo balanceado, ¿no? Está un poco rota En el número 5 es un juego que me gusta mucho Y es Inis ¿Y por qué lo puse en este juego? No me lo esperaba Este juego, este... Estás tratando de conquistar diferentes terrenos Tienes a tus tribus Pero hacer guerra incluso no es tan buena idea O sea, entras a un territorio y así preguntas ¿Quieres pelear o no quieres pelear? Y el arte está impresionante Todas las cartas están hermosísimas Unas acuarelas muy, muy bonitas Los terrenos también tienen arte muy, muy bonito Pero, ¿por qué lo incluí en esta lista? Porque se me hace demasiado largo y demasiado pesado Ya una vez que alguien cumple las condiciones para ganar Agarra la ficha Y entonces ahora hasta va a ir una ronda Y entonces todos van a evitar a que él gane Y si tú quieres ganar ahora Ahora tienes que cumplir más condiciones de victoria Y si otro quiere ganar Ahora tiene que cumplir más condiciones de victoria todavía Entonces eso puede hacer que el juego se alargue muchísimo Sí, y puede tener la parte donde se siente como si estuvieras en una cubeta con cangrejos Donde todo el mundo se empieza a jalar Porque empiezas a trabajar más para perjudicar al otro Que para beneficiarte a ti Sí, sí No lo consideré porque yo soy muy malo en este juego Entonces normalmente yo nada más veo a los demás peleando así Sí, ni siquiera me considero malo O sea, me gusta mucho Pero, tío, puedes largar y así de Tienes ganas de jugar inis Híjole, como que no Casi nunca me dan ganas de jugar Mi número 4 Sucede en una situación muy específica Mi número 4 es Samurai Spirit La razón en la que me puedo frustrar Es si hay demasiados jugadores nuevos Si hay muchos jugadores nuevos Es estarles diciendo Ok, tienes que hacer esto Deberías mandar el poder Etcétera, etcétera Y se siente como que estás llevándolos demasiado de la mano Cuando son jugadores expertos O que ya lo han jugado unas 2, 3 veces Es muy padre porque la dinámica es Yo soy mi poder Aquí me arriesgo Bla, bla, bla Ya no estás tanto guiando Porque de repente siento que Cuando hay muchos jugadores nuevos Estás llevándolos de la mano Y de repente descuidas tu juego Y ya valió todo Entonces es esa situación Me frustra mucho Y creo que la frustración es más Porque es un juego que me gusta mucho Pero en esa situación No lo disfruto tanto por eso mismo Entonces me frustra un poco No poder disfrutar algo que me gusta Sí, efectivamente Aquí se puede dar Es uno de mis juegos también Que más me gustan De Antoine Bossard Pero efectivamente puede haber un jugador dominante Saca una carta y dices No, te conviene hacer esto O haz esto O mejor haz esto O ponlo aquí O ayuda a él Entonces sí, eso tiene razón Puede que a algunos no les guste Mi número 4 No va a ser una sorpresa para ti Eldritch Horror No, de hecho no Pero lo esperaba más alto Es un juego No considero malo También puede expenderse muchísimo Pero no es por esto Por lo que amo odiarlo Si no es por la parte De que no creo que refleje Los mitos de Cthulhu O sea, lo vuelve como una aventura Que no ve en sintonía Con los cuentos originales de Lovecraft No creo que sea un mal juego Incluso puede llegar a ser bastante divertido Pero nada más por eso En particular Yo no entro entre mis favoritos Ok, entonces en tu caso Lo que hace que lo odies Es la temática La ambientación, así es Sí, luego de repente En estos juegos No quiero decir el de Cthulhu Pero de repente Cuando hay discrepancia Entre tema, mecánicas O algo así No puedes disfrutarlo tanto Aunque muchas veces digas No, es que sí Si tiene los mecanismos Se disfruta Pero pues también El tema de repente ayuda Y eleva o destruye un juego Muy bien Mi número 3 Es Castle Panic Ok Castle Panic me gusta Lo puedo disfrutar Siempre y cuando Todo el mundo ya sepa jugarlo Porque si no Le pasa lo mismo Que Samurai Spirit Pero todavía peor Es casi casi Tú estás jugando Diciendo Tú tienes esta carta Deberías hacer esto Deberías pasarla Y demás Y no es un juego Que aunque se ve sencillo De repente La barrera de entrada Sí está un poquito elevada ¿No? Una vez que ya todo el mundo Lo sabe jugar Es muy divertido En especial cuando sacas 6 monstruos seguidos 7 Ya no sabes qué hacer Etcétera Etcétera Ves cómo se destruye Pero de repente También es muy frustrante Y muy desgastante Estar aconsejando Y estar diciéndole a todos No me gusta mucho Ser jugador alfa Pero ese juego De repente Te exige que lo seas Y los demás No lo conocen ¿Sabes por qué Yo lo consideraría? Porque se me hace Que es demasiado azar Primero tiras dado Para ver Dónde va a salir el monstruo Luego qué monstruo va a salir O al revés Pero luego puede pasar Que tienes un montón de monstruos Y ya es virtualmente imposible Poder ganarle al juego ¿No? O sea como que depende mucho A veces va a haber juegos En los que está bien ligero Así todo tranquilo Todo sale bien Y de repente Otro juego En donde todo sale Completamente mal Te salen todos los monstruos Te sale El rey de los orcos El mago Y todo esto Y eso puede afectar Mucho en cómo juegas Yo en mi número 3 Puse Cosmic Encounter Nuevamente Es un juego Que me gusta mucho Es muy divertido Pero también Se me puede hacer Muy pesada La parte de negociar O sea como que No siempre estoy de humor Así como para negociar O tiene que ser Como con las personas Adecuadas En este juego Bueno Cada quien tiene Sus navecitas Y sus planetas Y estás invadiendo Los otros planetas Y entre los otros jugadores Te pueden ayudar a ti O ayudar a quien defiende Entonces se crean Interacciones muy interesantes Y también La parte de que Bueno puede ganar Más de una persona Que lo hace también interesante Pero te digo Así como que Luego esta parte De la De la Del politiquedo Ajá De la política De andar negociando Puede hacerlo pasado Para mí Puede hacerlo largo Y además Está la parte De que Las razas Diferentes Están también Muy desbalanceadas Hay unas que Son muy poderosas Y otras que son Muy débiles Y como son tantas De aquí a que las descubras Cuáles son las buenas O cuáles son las malas Bueno te va a llevar Bastante tiempo Si Y no es un juego En el que puedas Excluir la política ¿No? Lo necesitas hacer Para ganar Lo necesitas tener Muchísima suerte Como para ganar Sin tener que Negociar con nadie Me gusta mucho Pero si también Yo lo pensaría Más por la parte De la complejidad Que se puede dar A explicar el juego Las mecánicas Son muy sencillas Pero de repente es ¿Y tú qué poder tienes? ¿Y tú cómo haces? ¿Y en qué momento? ¿Y cuándo? Y demás Y estar viendo Las referencias Y todo Y la verdad No es un juego Que juguemos tanto Como para tener Las reglas De cómo interactúan Las razas Al momento Sí Entonces todo eso Como que le baja El flujo de juego ¿No? Un juego que tal vez Debería ser un poco Más dinámico Como que todas Esas cosas van sumando Para ser un juego Que a veces puede ser Pesado Que puede ser muy divertido Con un muy buen grupo O el grupo adecuado Pero si no Puede volverse pesado Mi número 2 Es un juego De programación ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso cuando me dijiste Que Mechs contra Minos Tenía programación Me espanté Mi única experiencia Hasta el momento De programar Había sido con este juego Que es Robo Rally En teoría Es muy divertido ¿No? Tienes tu Tu robotcito Y está chocando Y puede ser caos Y demás El problema es que Es demasiado caos Los jugadores Le pueden estropear Todo lo que planeaste Y todo tu turno Se fue a la basura Y está bien Si fuera un juego corto Porque de repente Se alarga De repente ya va Media hora 45 minutos Y nadie ha podido Conseguir el primer Objetivo de 3 Entonces de repente Si es pesado Porque estás haciendo Lo mismo Una y otra vez Estás empezando En el mismo lugar Te chocan Y vuelves a tener Que empezar Y sientes que no Progresas ¿No? Entonces Esa es la parte En que me frustra mucho Y me llega a desesperar Si hubiera alguna manera De hacerlo Más sencillo Y más rápido Creo que podría gustarme Pero de momento Si está en un punto Donde si alguien me dice Vamos a jugar Robo Rally Digo Yo los veo Y además Es de tu diseñador favorito Muchísimas gracias Con este juego No estoy muy familiarizado Lo he visto Los componentes Se ven muy bonito Todo se ve muy bonito Pero bueno Si mencionas esa parte Que bueno Otra vez empiezas Y otra vez Y otra vez Pues si puede hacerlo Pesado Si Porque de repente Es el tablero Y hay meta Específica En un punto Y tú empiezas aquí Entonces vas llegando Vas llegando Pero por alguna razón Alguien te saca O mueres Y respawneas Donde empezas Y así Hay manera de empezar Por ahí Pero también es Dificilísimo Llegar en los puntos En los checkpoints Ok Yo en mi número 2 Puse Q ¿Qué? ¿Por qué incluye este juego? Este juego Es un juego De rol secreto Tienes dos cartas Y donde Tú juegas una Pero puedes mentir ¿No? Puedes decir Tengo al capitán Y hacer la acción Del capitán Pero tal vez Simplemente Estabas mintiendo Y los otros jugadores Te pueden descubrir O decir Ok Creo que si tienes Al capitán Y hace la acción Como si nada ¿No? ¿Por qué Lo incluí? Porque Soy malo Para mentir Ok Entonces Y soy malo Para andar deduciendo En este juego En especial Tal vez porque Necesitas tener Como que dominio De los De los diferentes roles Porque si no tienes dominio O sea No sabes A ver ¿Qué hace el asesino? ¿Qué hace el capitán? ¿Qué hace el embajador? O sea Como que Así que tienes que andar A ver ¿Qué voy a decir? Tengo Tengo al asesino Entonces Los demás Pueden decir No Pues obviamente No lo tienes O estás leyendo La lista De qué hace cada personaje Entonces Como que es más fácil Que te agarre ¿No? Entonces En lo que Dominas Qué hace cada personaje Lo que te lo aprendes Y esta parte De que Que si no eres bueno Mitiendo O leyendo Las otras personas Ya va listo Mira Con este juego Era uno de los más populares En el club de juegos Que tuve Y ya todo mundo Se sabía Lo que hacía Cada carta ¿No? Entonces Ya era más estratégico Se disfrutaba más Inclusive también A mí por eso Fue así como que Lo enseñé muchas veces Que también llegó A desgastarme El hecho de Estar jugando con gente De que veía La listita Y demás Y extrañaba ese De Yo lo juego Ya sé qué hace Y tú lo juegas Y demás Digo La parte de mentira Ahí sí No te puede ayudar Mucho Y para mí Lo revitalizó Precisamente algo Que tú me regalaste Que fue la expansión Porque ahí Generaban equipos Y demás Entonces ahora Aunque ya sabían Qué tenías Te podías aliar Con alguien Podrías cambiar La estrategia Y demás Y me lo hizo Todavía más padre Para mí Pero puedo entender Lo que dices Al momento Mi número uno Es el juego Que lo puedo disfrutar Muchísimo Por la temática Y de repente Me puede frustrar Porque no funciona Y ni siquiera Es porque el tema No funcione Sino porque el mismo juego No funciona Y está Tiene sus problemas De diseño Y me frustra mucho Porque es una temática Que me gustaría Que alguien hiciera bien Y es Betrayal of the house On the hill Me he quejado mucho De este juego Porque se me hace Una muy muy buena idea En un juego De medio Bueno A completamente Roto Si Si así es Ahí depende Totalmente De que historia Te toque El juego Empieza Con una sola Habitación Vas explorando La casa Y cada historia En teoría Es diferente Hay muchas Posibilidades Pero efectivamente Algunas historias Como que van a estar Rotas Si se basa En las típicas Películas de terror Donde entra Una casa embrujada Y ahí puede pasar Desde familia Asesina Vampiros Fantasmas Zombies Y demás Lo cual lo hace Interesante en la idea Pero de repente Estás jugando Y alguien prácticamente Así como que Ah si me muevo aquí Ya gané O no hay forma De que les ganes O el malo Nunca tiene Las oportunidades Entonces no está Balanceado Tiene muchos problemas De diseño Y es de esos juegos Que Que tengo que hacer A ver espérame Y regresas A las reglas Y demás Si tienes que estar Leyendo el manual Siempre Hay historias Que fluyen muy bien Pero hay otras Que de plano Son un desastre Entonces esa es la parte Que me frustra Si así es Mi número uno Puedes avionarlo Estoy creyendo Que tiene que ver Con bombas atómicas No Es Spyfall Ok Por lo mismo Que soy muy malo Mentir Y tal vez No me consideré Aquí tampoco Así muy malo Como leyendo A las demás personas De haber Como que puedo Deducir En donde Están Más o menos Que es En este juego Que se hace Todos reciben Las cartas De locación Que es la misma Locación para todos Excepto para una persona Que es el espía Que no sabe Donde están Entonces Tienes que andar Haciendo preguntas A los otros jugadores Que puedes decir Oye Hace calor Y la otra persona Dice Si hace muchísimo calor Pero la locación Es la Antártida Pues dices No Pues este cuate Es el espía Entonces Creo que aquí Depende muchísimo El grupo Con quien estés jugando Va a haber grupos Donde Las preguntas Están Totalmente Abstractas Así que No tienes Ni idea De que está pasando Y además Si no eres Este O si te toca Ser el espía Como que también Tienes que conocer Las locaciones Bien Aunque hay un Hay una ¿Cómo se le puede llamar? Es el manual Te enseña todas las locaciones Pero si eres el único Que está viendo Ya igual van a sospechar Que eres el espía Entonces como que Tienes que conocer Las locaciones Y además Tienes que ser Bueno mintiendo Tienes que ser Como creativo En este aspecto Y además Andar leyendo A los otros jugadores Entonces creo que aquí Depende mucho Del grupo Con quien estés jugando A veces Me dan ganas De jugarlo Pero híjole Es muy raro En efecto Creo que es un problema Que se puede tener Con muchos de estos juegos De rol secreto ¿No? En el cual Pues la mecánica Principal es esa Puede ser Resistance Puede ser Hale Hydra Puede ser Werewolf Y otros más ¿No? El mismo Coop Que tú dijiste O Spyfall En el cual Pues la interacción Con las personas Si puede ser Un poquito Bueno No un poquito Sino más bien Es lo que dicta Completamente El desarrollo Del juego ¿No? Sí Así es Entonces Pues va a estar Difícil Mira Tenemos juegos Que no nos gustan Porque se alargan mucho O juegos Que incluyen Demasiado azar O juegos En tu caso Que involucran Que mientas Así es Entonces Entonces creo que Mi número uno Quedaría fuera Porque es muy frustrante Y la verdad No es tan buen juego Tiene Vamos a suponer Que tiene 50 historias Solamente vale la pena Jugar unas 10 Y quizás ya me estoy Exagerando Hay 10 que son Muy muy divertidas Que están Que están padres Muy temáticas Que pareciera Que son Con las que inició El juego Y las otras Fueron nomás Vamos a aventar Y vamos a aventar Ok Sí Ok Está bien Lo dejamos fuera Aquí habrá que ver La versión Legacy Que acaba de sacar Quién sabe Quién sabe Cómo soluciona Los problemas Quién sabe O si lo soluciona Para empezar Me he escuchado Muchos comentarios De este juego Entonces Pues sí Valdría la pena De mis juegos Creo que puedo Dejarle fuera Coop Porque Digo Esta es una Cuestión personal Y no considero O sea Entre Coop Y Spyfall Prefiero Mucho más Coop Uno que sí Quiero meter De plano Es Roborral Ok Me frustra Muchísimo Pero creo que De repente Bien jugado Puede ser rápido Y puede ser Hay gente que le encanta Roborral Y no digo Que sea un mal juego Al contrario Es un muy buen diseñador Richard Garfield Me encanta Prácticamente Todos sus juegos Que hace Pero sí Tiene muchos problemas En especial Que soy En especial yo En esta situación En el cual Si digo Es que es una Y otra vez Lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Y para algunas personas Puede que sea Lo divertido El estar chocando Y te maté Y demás También dejaría De fuera Inis Que es el que puse En el número 5 Porque Aunque Se puede alargar mucho Hay grupos A los que esto Es lo que les gusta Juegos En los que vas a durar Dos o más horas Y que estás Completamente inmerso Y además El arte está padrísimo Entonces Fíjate que yo tengo Un problema con el arte No me cuadra El arte de las cartas Con el arte del tablero El arte del tablero Es muy realista Y el arte de las cartas ¿Cómo lo describirías? Psicodélico Sí, de hecho Los dos artes me gustan Pero como que uno No cuadra con otro En mi cabeza Sí, eso está como Para analizarse En una reseña Más profunda De este juego Porque Ese Todas las cartas O sea Todo el arte De las cartas Eran de un artista Que Un artista psicodélico Y ya estaba hecho O sea Nada más compraron Los derechos De las cartas O los derechos De las pinturas Y era Ya estaba hecho Entonces Sí, como que Las tierras Pues ya las tuvieron Que trabajar Pero sí Ahí no casa ¿No? Sí Entonces Yo voy a dejar fuera Y es que te digo No se me hace un mal juego Puede hacerse pesado Pero Hay quienes les gusta eso ¿No? De tus juegos Creo que tus juegos Son los más rotos O sea Creo que los tuyos tres Por una u otra razón Están rotos Machi Koro Hay una estrategia Que ganas A fuerzas Sí, exactamente Hay una estrategia Dominante Que creo que Que lo hace un juego roto Castle Panic Como dijimos Bueno Tiene mucho azar Y después de rato Puede hacerse Muy repetitivo Entonces yo incluiría Los tres tuyos Y entre Eldritch Horror Cosmic Encounter Spyfall Yo metería Spyfall Porque tiene El elemento De mentir Con el que no puedes Y ahora Entre Eldritch Horror Y Cosmic Encounter Creo que ese Te lo dejo a ti Porque Los aspectos Que mencionaste Sí Puede ser frustrante Por un lado Tienes la parte De la temática Que no te cuadra Y que aparte Se extiende muchísimo El juego Entonces si no estás Inmerso Pues te pesa muchísimo Y por el otro Tienes una complejidad Que quizá No es tan necesaria En un juego Que te gustaría Que fuera más rápido Creo que dejaría De fuera Eldritch Horror Porque nuevamente O sea Tal vez tú Una idea Tienes de Quién es Lovecraft Y te agradan Las historias Te involucras Con el juego Y Cosmic Encounter Está la parte De las razas Que sí lo puede hacer Muy pesado De jugar a veces Porque tienes que andar Viendo qué hace Cada especie Cuáles son sus poderes Cuándo se activan Y además La parte De que está rota Que hay unas especies Muy fuertes Y otras muy débil Entonces pues Hemos llegado A nuestro top 5 Geeknight Games Juegos que amamos Odiar Así es En el número 5 Spyfall En el número 4 Tenemos a Cosmic Encounter Número 3 Machikoro Número 2 Un juego que Prácticamente No voy a volver A jugar mi vida Robo Rally Y número 1 Castle Panic Así es Pues bueno Esta fue nuestra lista Definitiva De los juegos Que amamos Odiar Cuéntenos En los comentarios Qué juego Les frustra Qué juego Les encanta Odiar Qué juego Odian Pero reconocen Que es un muy buen Juego Y desde luego No olviden Darle like Suscribirse Y compartir Muchas gracias Hasta luego Hasta luego No olviden No olviden